Se viene la batalla del año Estamos ready BKS Esto es un día histórico Para el freestyle Arranca Bennett, tómatelo en serio Pana, rapea como tú sabes Y Chuty ¿Qué te voy a decir Chuty? Da lo mejor, da lo mejor Vamos para allá, se juega la liga FMS España Última jornada, FMS Madrid La liga en juego con esta batalla Arranca Bennett Dale guacho Yo vengo sobrado, yo vengo a pasar la liga a piso Este puto estilo con el que deslizo Que te calles, tú eres una puta maricona Que pasa la fregona por la alfombra Donde piso Yo voy al ajo, me importa un carajo Si lo haces por pasión cabrón o lo haces por trabajo Desde que era un renacoajo siento la puta jodienda Como que tengo que ir al ajo Para salir de la mierda Yo tengo compromiso, no te compromiso Solo con los míos estoy comprometido Voy donde voy, siempre voy con los míos Porque el compromiso no se paga Y eso es lo que no he vendido Rap, tú no puedes conmigo rapero Acabas como muerto, acabas como por el suelo Acabas diciendo cosas que yo no me creo Porque sobre este tapir me llevo el calif de fuego Rap de regalo, te mando a Johannesburgo Como Zasco, mejor que cojas el burgo Eres una puta zorra inmunda Y por eso con esa cara creo que sobras en el mundo Hermano, yo no soy Buda, me la sudas Y existe Dios porque no hay alguna respuesta puesta Yo estoy mirando a la duda Te mando a Budapest, ves, no clavas ni una Bueno, arranque Normalito, la palabra de Johannesburgo Yo no sé qué brincaba ahí La médica para mí es de uno y medio Y no me llega para el dos Vamos a ver cómo arranca Chuty Es un poquito más fuerte o no Que Vene de momento es un lío Bastante genial y hablando flojito Vamos a ver, Chuty Este se piensa que me gana Pero va a la marcha Verás como yo te fundo Y no sabes de lo que hablas Yo no soy un defensor Pero dejo la plancha Así ya sabes quién es el líder en esta tabla Te estoy jodiendo porque sabes que es que te dejo en declive Verás que tú a mí mejor no me mires Tú no me metes diez más Pero tu mentalidad se merma Soy Gretman, todo el Cervo ya Rodríguez ¿Sí ves? Pero sabes que es que es la verdad Porque yo sí tengo toda la calidad Es Urban Rooster el que ha apostado por tu rap Y no fuiste a Barcelona y se vio tu fidelidad ¡Díselo! Y es que esta es la verdad La misma terminación es como justo a rapear Entonces ya sabes que ahora mismo te mando pa' Kelly Porque es Fénix pero aquí no va a resucitar ¡Ya está! Sabes que es que juego con ventaja Por eso sabes que en la base a este se le raja Lo siento pero te pitan como a tu Zulia Yo soy Dalbacete, te sacan la navaja Juego con ventaja baja pero me la pelas Sabes que te vas pa' afuera por no hacer buen rap Así que sabes que esto va a ser hoy tu esquela Yo soy como Mandela, te hago descansar en paz Buena esa El punch que ha tenido La métrica no le he puntuado el alargue de la terminación Porque rimar con AR es lo más básico, normal Y que se puede hacer dentro del freestyle O sea, rapear, rimar, hablar, rajar O sea, ahí no le puedo puntuar en skill Si hubiese tomado otro camino hubiese hecho algo más de métrica ¿Sí? Vamos a ver ahora el hard mode ¡Me lo damos en tres! Dale para allá Dale, sabes que es que yo soy el mejor Mi talento solo es como el mostrador No es efervescencia Porque tú eres mucha explosión de espuma Y luego se terminó Piensas que me ganas y es que tú si eres un memo Si te escuchas eres la aceituna También tienes el relleno No eres bueno pero sabes hay falacia Mientras que yo coja la copa puedes hacer de guardia Ya está, ya está Es que soy el mejor Dice que me gana es por sentido del humor Me pone como el fiery Pero camarada tú más bien eres el fiery Pues ya sabes cómo acabas Hoy con este rap Cuando eres en lasaña Yo soy Spiderman me muevo como una araña Es como el burdeos en improvisaciones Porque en estos torneos os hago los colores A tu casa Porque sabes que te sobrepasa Mira que es que acabas vivo Hola cámara He vuelto a cumplir mis objetivos Queda claro Esto es el repoker Me lo llevé de mano Te lo dejo claro Esto no es el Pratino Es el tercer título que se viene conmigo De momento el hard mode de Chuty Como si no hubiera existido Genial Escucha, estás por la ventanilla No la ves, la pillas Como una torre Tesla brilla Vas a acabar haciendo ataraxia Y me vas a dar las gracias Por la paliza sencilla Tu rap es como el maíz ¿Lo notas no, bro? Porque suena como el maíz Yo le hago popcorn Este estilo criminal No es de copton Es lo lirical Y con lo lirical te rompo Y después los otros Conoces el estilo No es de gisco Pero lo define Hip hop pa' que rimes Parezco el escorpión Cuando menos me lo piden Porque cago en la bijón Y esa mierda los define Ponte a cubierto O ponte los cubiertos Este freestyle no lo has descubierto Estás en un marrón cabrón Y yo fumo marrón Para olvidarme de la vida Que me causa desconcierto Un día de más Un día de menos Ponte la diadema Y aparecerás un memo Yo no te echo un cable Yo te lo pongo el extremo Pa' que te ahorques con él Y entonces perdiste memo Mi rap es un patinete Patinete, vete Ya ha llegado Javi Aquí con el cáliz mete Este estilo Para que lo interpretes Te quedas el bronce Yo soy el bronce Que gano a estos paquetes Para mí las skins Ya saben Que empiezan a ser de dos Este va a ser el juego Aquí va a estar Aquí va a estar La tesitura La coyuntura Ahí está El juego de skins Que hace Bennett En superior Al de Chupi Y Chupi tiene dos opciones O destrozarlo A base de punch O meterse en su juego Todos los que se han metido En su juego Finalmente han perdido Contra Bennett Absolutamente todos Chupi tiene esas dos vías Vamos a ver que decide Esta base es muy de Chupi Las cosas como son Vamos a ver Se los da moche Bien, bien, bien Tiempo Mientras el resto del rapper Se lo piensan Este estilazo De formas tremendas Es como pantera Que llega a la selva He escuchado tu freestyle Y me parece correcta Aunque dentro Ricky y Morty En todos Es una mierda Yo controlo el free Solo sobre Dream No me jodes Meto 12.000 No me conoces Ni te gusta el roce Si eso es algo Que yo sé Sobre Dream Parezco Ricky y Morty Porque vengo A joder Pero bueno Estoy sonando Con el chilo La base se ha cargado la madre No lo creo Estaba rapeando Y ellos jugando al Pokémon Por eso no me ven Y estoy en el otro extremo Se piensan que son Un estilo que son buenos Que piensan que me queman Y se piensan que podemos Parece Ricky y Morty Porque es un friki con pi Lo voy a matar Sin tocarles del extremo Cuando quieren soltar Sueltan puta mierda Que me quieren sonar Este puto estilo A mí no me gusta el trap Porque yo soy noventero Y no me entero del rap Ellos están pensando En cómo pueden soltar Este puto estilo Que te suelta al azar Tiro multiversos Para alcanzar universos Donde tú estás pensando En entrar Y no puedes pasar Cambio Sé que tú te callas No tienes talento Sí que te haces el talento Pero con el pereceto Ahí está Oye Ricky Respóndeme un momento Llévame un universo En el que ven El C para rapear En doble tempo ¡Oh! Sé que te gano Y eso es lamentable Está destrozando A mí ya no hay nadie Sigo que me padre Tú eres Morty Ya lo sabes Un niño sin estudios Que está el tiempo Solo en jugar Con su padre Yeah Tiro y medio Vaya palizón Por supuesto Ah Si se me coja la parte Como quiere Porque tengo el don Y con esto lo demuestro Brutal Esto es perfecto La última vez Que hablé de Ricky Morty En una final Mi rival Se fue al segundo puesto ¡Oh! Tiro y medio Tiro y medio Tiro y medio Como Rick Xperiment Estaba contigo ¡Guau! 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 ¡Maaaa! Es que recordad Yo puedo puntuar El Z4 en Flow En puesta en escena Hasta el 2 solo Se lo ha cargado Ya está O sea Aquí está la diferencia Chuty Hay la misma diferencia Con Asesino Chuty es mejor que Asesino Porque en este tipo de bases La fluye mucho mejor Tiene mucha mejor fluidez Aparte del ingenio Y todo lo que eso contiene La diferencia con Bennett Es que Bennett es más rapero Noventero Chuty es más batallero Bennett es rap Chuty es batalla Y aquí se está demostrando Esta base también es muy de Chuty ¿Eh? 3 2 1 Tranquillo Seré el mejor Entonces le propongo un TikTok En el que tú mueves la boca Pero rapeo yo ¡Yeah! Estás atento Lo siento Pero ahora me he puesto todo violento Quería rap Esto rap Cuerpo a cuerpo Es el TikTok Es el mejor de todos los tiempos Te parto el culo Dímelo my bro Si piensas que me ganas Es por eso que yo insisto Eres el que mejor rapea que listo Porque el chico tiene más TikTok Que discos ¿No eras tan rapero? Me río del mundo entero ¿Me dices de TikTok? ¿Qué me dices bro? ¿Te mato en este suelo? Llegaron las tu albocloss La puta soy rapero Porque el billo me lo fluyo Y me quiero no tener discos Que sacar los tuyos ¿Cómo es? Y la mierda que por la mierda Mis tuyos Acaban en la cisterna Igual que mis truños ¿No te entiendes bro? Díselo Esquiste menor Me entiendo en el beat No lo sabes Ya estoy yo La diferencia entre los dos Yo te lo explico cabrón Te respetan los del TikTok A mí los del hip hop Y le la pensáis Porque no tienen la actividad Me la estoy sacando Rapeando en mi ciudad TikTok en tu puerta Hijo de puta Ya ha llegado papá ¿Eh? Última Porque a mí esta mierda Me importa un carajo Tú te sabes a rapear Para ganarte unos fajos TikTok hijo de puta Yo tiro la puerta abajo Me importa un carajo Bien 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 No estaba muerto Estaba de parranda Cuidado Cuidado Que parecía que estaba ya todo determinado Y no es así Queda mucha batalla Vamos a personajes Vamos Esto es emocionante No Lo siguiente Batalla histórica Esto para Vamos Para los anales del freestyle Esto va a quedar Históricamente grabado En la retina de muchos Y en los libros De historia del freestyle Esto es un día histórico Cuidado que no está Escrito aún el destino De esta batalla Ven Le puede dar la vuelta O Chuty Reafirmarse Yo mira Me siento como Baby Yoda ¿Cómo me pones? Te parezco feo Le parezco sexy a todas Tu estilo es una puta forma Estilo desde joven La fuerza no me abandona Yo no te abandona Aquí no hay escapatoria Así que ganan De hijo de puta Y maldita escoria Sabes que son notorias Tú eres un momento de moda Yo 10 años haciendo historia No te calles Tú no eres mi homie Rapeo muy bien Y lo saben si pillo el boli Has clonado a las abejas Como Dolly Rapear es mi pasión Frodo Rapear es tu hobby Eso es lo que yo La pelota es tan sencillo Te lleva la cabeza Cuando humillo este chiquillo Yo tengo la destreza Por eso tú humillo Uno tiene más fuerza Otro tiene más anillo Tienes más anillos Dentro de la competición Tienes muchos más anillos Por como suelta el patrón Tú tienes más anillos Pero eres un perdedor No me hace falta un anillo Para saber que soy el mejor No, es para saber Que eres la decepción Para ti Y para toda la competición Después de Barcelona Sigue entiendiendo emoción Porque Urban contigo Se llena el bolsón Madre mía Te apunto a la cara Justo como seis pistolas Sabes por qué me llaman Baby Yoda Porque rapeando soy guapo Y le parezco sexy a todas Ya lo has dicho Es lo que ha dicho al momento Estás atentos Venet mirando las bases De doble tempo Venet mirando las bases Jugando con el meme Me concentro Mirando las bases De doble tempo Chuty mirando freestyle al momento Freestyle al momento Te lo pongo en práctica Pero hijo de puta Si esto es con temática Yo lo hice desde el comienzo Uno era fuerte al nacer Y otro lo hizo con cojones Y el esfuerzo Yo Te he cuidado loco Como lo consigo Fumo cuatro porros Y no noto efectos nocivos Escuchas el rap de rojo A todos los vivos Yo no soy Frodo Solo me froto contigo Pero tú ¿Quién te crees? Conmigo De igual que seas El jugador del mes Última ¿Sabéis que este es MC? Gustará a los babies Por soltar palabras al revés Cuidado Cuidado ¿Cómo está la batalla de Tensax? Es un curso Entre dos muy buenos freestylers Entre yo creo que los mejores del momento Yo antes de la batalla Reafirmaba que Bennett es el mejor del momento Pero creo que ese título Le está dando la vuelta a la tortilla Chuty diciendo El mejor del momento Que soy de la historia Pero del momento también Que todavía no ha venido Como diría Invert Niñato que pueda jubilarme A este pavo no lo jubilan Tío Este pavo es muy difícil jubilarlo Tío Está muy bestia Tío Está muy bestia Y mira que Bennett Ha despertado Pero Guau 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 Ojito a la base Que se viene ahora También las bases Han decantado un poco La votación Hacia Chuty Tú ahí que decirlo Las dos bases Eran muy Chuty Tío Sobre todo la primera O sea que he dicho yo Vamos a ver Los minutos libres Él dice no quiere mis discos De eso no se adueña En cambio dice que es el que mejor rapea pa' la peña En cambio tus discos no lo enseñas Porque sabes que son hipotecas Todo letras pequeñas Te enseño sin rapeo Yo tengo calité Te fundo en el torneo No tienes nada que hacer Decías que no creías en Dios En Buda MC Si yo soy Dios Porque eres tú El que no se deja ver No sé No sé Si yo soy cojonudo Cuando no estés de boda Te cojo y te sacudo Eso es lo que tú entiendes El número uno Hace 60 fechas al año Y no le falta a ninguno Puto Le pato a lo bruto aquí Te parto en ingenio Con skills Eres como Wolves en Madrid El rookie del año Perdiendo enfrente del MVP Te dejo las cosas claras Estos resin beats No me haces nada Tú esta liga no la ganas Si de nueve fechas No ha sido MVP en ninguna jornada Última La última Eso es una humillación pública Ahora estás disfrutando Es lo que pienso Mira Wolves El año que viene Preocúpate por el descenso Muy buena apuesta en escena Pero se ha marcado un Genki 1 Chuty Cosas de la vida Pero el botacontenido No me ha terminado Para puntuar Vamos a ver Benet Cuidado que Benet En este preciso instante Teniendo en suelta Lissi Que ha hecho Lissi El minuto libre Que ha hecho Chuty Benet le puede dar la vuelta La tortilla Pero hay que hacerlo Hay que coger la sartén Por el mango Nunca mejor dicho Benet Posición armadillo Panapillo Rapidillo Nada de lo que me sueltas Me suena Tú eres un palillo Que no gano el MVP Resulta muy sencillo Pregúntale ante Tokubo Quién se ha llevado el anillo Tengo demasiado estilo Tío, no hagas el Dio ni Beltran De verdad que esto No te siento sentido Prefiero ser quien le falta Quien le falta contenido Oh ¿Qué tal pensar la cuarta barra Mientras bebes una jarra En la barra del bar Y qué tal soltarla Tras improvisarla Y lanzarla al azar Clavarla Y que queda de puta madre Tú no sabes Nah, nah Chuty no hace rap Hace batallas Pa' que le gritéis Cuando estéis tras la pantalla Y yo si suelto rap Hijo de puta Soy un canalla Y me da igual esos anillos Hoy me siento Kobe, bro Ya, ya Ya sé ¿Qué me vas a hacer? Yo le doy placer Esto no lo sabes hacer Ni con un láser Podrías hacer Tu cara algo más guapa Para ninguna mujer Último Loco que lo que Raperos me lo sé De tono 3 En tono fresh Yo suelto fresh Esto es una mostración De freestyle Y aunque los que le escucháis Aún no sabéis lo que es Yeah Barra, cabrón Yeah, yeah, yeah Vamos, vamos Yo Bastante tibio Bastante tibio Como no La tiene ya Chuty Como no En este minuto Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Si no es Pabila En este minuto ¿Va a ser medievales? ¿O qué es? ¡Vámonos! 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 ¡Dale! Yo, maniga Tú eres un flipao Ya ha llegado elquila El mejor del rock El puto drop Dila ¿Cómo? ¿Qué más da Si yo falto en esta vida Si ni faltando Tú consigues ganar esta liga Ey, yo Puedo permitirme faltar En tres jornadas Que aún así los gana Ey, yo, lo mamás Tú no tienes flow Tú nunca has sonado a nada Porque eres un frisado En frente de Joey Badas Mi homie No se tiran las pensadas Que te tiras en tu casa Y que has tenido preparadas Llevas tres días En un hotel De motel De carretera Y yo en mi casa Fumando con mis colegas ¿Cómo es? Pero así me llega Mi hijo despega Ten cuidado No te enteras Hago que la no te entera Mi freestyle depende De lo que yo quiera Su freestyle depende De que en el móvil Le queden megas ¡Díselo! Vamos para en Wikipedia Rimas serias Mi freestyle te asedia Yo le dejo a medias Le bajo las medias Nadie lo remedia Mi rima es más seria Te hace falta rap Igual que hace falta One Kenya Kenia Tortazos vas a aprender Última Te lo pago a plazos Puedes comprender Que hace falta Solo un palazo Para acabar con él Hoy te gana Bennett Y hoy te gana Javier ¡Tiempo! ¡Ruido, Madrid! ¡Ruido! 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 Chuty se lo va a comer En este mundo de respuesta 100% 100% Mal por Bennett No has sabido encarar la batalla Está bien que sea rap Classic El más puro El más real Pero bro Cuando estás en una batalla Hazlo tuyo Hazlo de verdad Porque no lo estás haciendo A mí no me da miedo A mí no me da miedo un chico Que ha venido hace un mes A mí me gana Bennett Y también Javier Yo soy tan buen MC Que te gana Chuty y Sergio Y me di a inventar otro nombre Para ganarte los tres ¡Eh! Mira que te gano de ausencia Mira que yo tengo la excelencia Que tú faltas en las competencias No eres una estrella Porque solo brillas por tu ausencia ¡Ruido! 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 Sabes que te pega La paliza que te llega Sabes cuál es la diferencia colega Que en Barcelona También estabas en tu casa Fumando con tus colegas ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Bien! Un nivel delantería Y otro uno ¡Bien! Porque sabes que no es extraño A ver si haces esto puto Cuando lleves tus 10 años ¡Cómo es! Y habla de mi cara Que soy fea camarada ¡Oh! ¿Cómo va a hablar este junkie? Si su cara es la patata Que sale en plantas contra zombies ¡No! ¡Dale bro! ¡Último! ¡Esto es un palizón! ¡Con tu cara eres un dictador! ¡Porque no le das libertad de expresión! ¡Bien! ¡Uh! 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 ¡Páralo! 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 ¡Ruido! Desde las temáticas ¡Ruido! Desde la primera temática ¡Ruido! ¡Ruido! Ahí se ha demostrado ¿Quién ha puesto los huevos sobre la mesa? ¿Quién es el batallero? ¿Quién es el mejor de la historia? ¿Quién es también ahora el mejor del momento? ¡Seguimos! ¡Ruido! ¡Y tiene ganas de más, tío! ¡Este tío! ¡Se pudre en la última! ¡No hay nadie que le pueda parar, tío! Bien Yo he estado en un hotel Como ochenta mil días Por lo visto haciendo pensadas Por lo visto no soy tan buen rapero Como el chico de la mente liberada Gracias por venir al freestyle Contigo ya no hay preparadas Bueno Hasta que llega una inter Y sueltan la reciclada Yo No le doy valor a lo que sueltas Porque para mí eres un feca No es que no seas buen rapero Pero es que no eres rapero a secas ¿Cero y medio? Oh No vine a Barcelona Soy mala gente, chuti, no lo entiende Como no ha ganado una internacional No sabe lo que se siente No sé lo que se siente, bro Cero y medio y cero y medio Debe ser que, no sé ¿Queréis que vaya a la internacional? Hombre Debe de ser que no están muy contentos Con su campeón actual ¡Guas! ¡Muas! O a lo mejor O a lo mejor No es que te quieran Es que han asumido Que no voy a regresar Como los que gritan ¡Zu! Con los goles de Hazard Vamos a dejarlo en tres No os gustó lo que hice No os gustó lo que hice en la internacional Se ve que no están contentos Con su campeón actual ¿Preferís que chuti vaya a esa internacional? ¡Sí! Se ve que quieren que pierdas en octavos de final ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Esta no te la compro, bro! ¿Queréis que vaya a la Red Bull? ¡Sí! Pues con ir Ya he hecho más que tú ¡Mmm! A ver No me jodas Y es por eso Que si te hablo de Barcelona Es porque no quiero hacer barras con humor Porque soy como un periódico Cuando pego lo hago con la razón ¡Ah! Que no gana en Red Bull Que gana en la FMS Donde vengo cuando quiero Y gano cuando me apetece ¡Ah! Donde tú eres el empleado Y yo soy el jefe Chuti es el mejor de la historia Pero solo a veces ¡Oh! ¿Sabes? Soy sincero Que no gano la FMS rapero Que la ganas tú Pero ser sincero Soy el dueño del balón Se está jugando Porque yo quiero ¡YES! Madre mía Qué picada de chuti Yo estoy notando con el pálpito Vosotros decidís Tenga en el clásico El que rapea de verdad O el que solo piensa rápido ¡Ah! El que solo piensa rápido El que es más skill en el ámbito ¡No! El que es más práctico No soy Dios Soy un monje Porque ganar es mi hábito ¡Cómo es! Es tu hábito Lo siento es más rápido Tecano rollo clásico Escuchas el táctico Yo sintiendo el pálpito No oigo ni al árbitro Hasta groupie Como el chuti Mato con Kalashnikov ¡Oh! ¡Eres una mierda! Un cabrón Una decepción Mal profesional Y maricón ¿Has visto? Me triqueas pa' hacer el apaño Tus guantes son más bonitos Los míos hacen más daño ¿Cómo es? En verdad le entiendo Aunque no tiene skill En verdad le entiendo Que se piense el MVP En verdad entiendo Que te frustres en Madrid Si llevas 10 putos años Cabrón rapeando así Yo Dentro de la escena Y si sigo ganando Entonces es vuestro problema Por mucho que les jodas Soy un diseñador Porque convivo con la moda ¡Oh! Te crees muy bueno El mejor del gueto Te crees un buen rapero Te crees que eres más completo Te crees el mejor Te crees lo que yo interpreto Tú has ganado más trofeos Yo he ganado más respeto ¡Oh! Eso es lo que dice Bobo Pues enhorabuena Barcelona Lo perdiste todo ¡Oh! Es apaño Quería ser el rookie Y en la decepción del año Yo con quien perdí No lo sé No se me va Yo quien con él lo perdí ¿Y tú con quién? Con Genki One Te lanzo gengidamas ¿Ves mi pana? Soy un ensi flama Y tú eres las migas ¿Qué va a quedar? ¿Ah? ¡Oh! Las dudas se le despejan No va a cumplir mi sueño Aprende la moraleja Te gusta reciclar Comadreja Si yo perdí con Genki Y tú conmigo Eso en qué lugar te deja ¡Yeah! ¿Qué lugar me deja? En el que los componen En el que tengo un cinturón Que queda guapo de cojones Ese cinturón Que hijo de puta No te pones Tú ganas muchas competis ¿Ganas más competiciones? He ganado todas Menos la Red Bull O sea que el caso Totalmente contrario A lo que haces tú ¡Oh! Así que no te sientas crío Tu vitrina Solo es un DLC del mío ¡Bien! Este freestyle viene a traer el cambio Disfruta la Copa el Rey Que yo he ganado la Champions ¡Oh! Que te calles Esto es radio Hijo de verdad El que no suena en las radios No, por la Champions League Ni siquiera me preocupo Porque para ganarla Ya se te ha pasado el cupo En tu Champions League Es cupo Para ganarla Hay que presentarse En la fase de grupo ¡Oh! ¡Oh! En verdad En verdad Están soltando unas barras Que plasman la realidad Pero qué vas a decir Cuando acabe esta final Y no fui a Barcelona Y aún así La gané igual No existe otra palabra para esta final Chuty No existe otra palabra Para el freestyle Y la actual internacional Que otra que no sea Chuty 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 Y más Chuty Brutal Lo de este MC Es de otro planeta De otra galaxia No hay Chicos Vamos a ver De la gran final De la batalla Espero que no den réplica Espero que no den réplica ¿Eh? Tercera temporada Madrid Cuenta regresiva En 10 Para mí de Chuty No me espero otro resultado Chuty por 18 puntos 32 Vene 50 Chuty Chuty se lo lleva